¡Suscríbete! Así que bueno, vamos a continuar con nuestro querido Gales, nuestra querida Gales Y bueno, a ver dónde estoy yo, eso para empezar, que estaría importante saberlo Vale, estoy ahí, de acuerdo, entonces, a ver, ahora estamos en guerra con los reinos de Irlanda Pero estamos en paz con el reino de Inglaterra, lo cual nos dará tiempo para recuperar algunos territorios Cosa que, bueno, pues no nos vendrá mal también para fortalecernos, cosa que voy a hacer ya Porque quiero tener los... ¿Qué ítem? Curioso Quiero tener ya... suficientes tropas para poder pejar en el castillo Y bueno, los saqueadores me van a venir bien Realmente los capturen ellos, que mierda Bueno Ah, batalla naval Ahí viene el obispo, eh Let's go Vale El vacío Bien Vale, creo que se está grabando Vale, perfecto, sí Bien, 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 a ver si me gusta Que se esté grabando Eso es importante A ver, faltan tres, ¿en serio? Guardia del clan Curiosas unidades Hay poquitos Un poquitos prisioneros Pero bueno Vale, creo que voy a ir subiendo Por ejemplo, la vida de cirugía Bogdan Cirugía comercial, quizás Pues sí Vamos a subir la cirugía Va Perdón Este tío que se centra en cirugía No, Roinjute herido No No Vamos a ver Carlisle Carlisle Bien Tengo ya Arqueros por aquí Veteranos Que perfecto Ya tengo tres aquí Es para contratar a cuatro Bien, 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 bien Que además creo que he dejado aquí unos cuantos ¿No? Después las contratadas Yo tengo ocho aquí Noble Islanders 15 Bien Y me quiero cada vez más ahí Perfecto Me gusta, me gusta Como va marchando La campaña Oye Perdón Ya cogiendo color Que es algo importante Así que a ver Si encontremos prisioneros Puede Un saquehobit Ven aquí Ven aquí Saquehobit Te voy a pillar Pues no sé Por qué La corona de dragón Nos ha declarado la guerra O a la inversa Pero vamos que no entiendo tampoco Muy bien esta guerra Pues estamos muy distanciados Unos de otros Es que no No digo entender Noqueado Mierda Vale Que pobre caballito Madre mía La paliza le están metiendo Perdón Bueno Sé que mi caballo pronto Va a palmar Vale 7 y 2 No me deja el caballo No Mi caballito Mi venganza Será terrible Bueno Con esa bomba Me he de tomar en serio A ver La faga de verdad No tenía ballesta De igual Debería mejorar La potencia Tensado Para ir comprándome Arcos y demás Será lo suyo Ir con arcos Ya volverá Por si que había caballería Así Bien Perfecto Madre mía Como estoy con la tos Fuerte Vale 38 prisioneros Ya es Dinerete A nuestras arcas Que digo yo Que unos Unos 20 más No vienen mal Tampoco Todo se ha dicho A ver En este caso No me vienen mal Y si encontramos Algún pirata Allá por el camino Pues mejor que mejor No Madre Al no No que No que No que Ha resistido Un golpecito A ver A ver si no nos matan a todos Ay Y me quedo que sin voz Madre mía Vale Vale Puedo Bueno Creo que ya tengo Suficientes Te han estado dulce O sea que Bien 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 Los que más me gustan Son estos Los que llevan la lanza Que no sé si saben Que son nobles O es que va a ser Un poco random Me parece que sí Que los nobles Vale Pues a vender 50 Chaval Ya Vale Potencia de tensado Que supongo que puedo subir Más de 3 puntos Bueno Por lo dicho Estos 50 prisioneros Nos vendrán Muy bien Sobre todo porque El dinero que te dan No es poco Que digamos Y entre lo que ganamos Y todo Pues nos da también Para construir Algún edificio más Eso sí No lo construiremos En el reino de Inglaterra Ni el de Irlanda Por la sencilla razón De que estamos en carga Con Irlanda Y que pronto Estaremos en guerra Con Inglaterra Que no lo dudo Vaya A ver Va grande este, ¿no? Tiene menos resistencia Esto tiene más anchura O sea, es más larguito Vale Arco corto o no Arco largo Un momento la flecha La voy a comprar por ahí Y nos encontramos Algún Arco que merezca la pena Vaya A ver, informe Del presupuesto Uy Tiene el de 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 Por aquí creo que he visto Mandio del bosque Perfecto Pero sí Solo me faltan Contra los piratas Ya Porque los asaltadores Capitanes Ya me he dado cuenta Que vida No es que Tengan poca Mira, ya está Asaltador Capitan Adiós el caballo Comunitas sustancias En la tierra Va Madre mía Que leches Ha llevado Bien 20 noes A veces Chaval Bien Ni tan malo Oh, pirata Vale, perfecto Vale, vale Bien El asaltador Capitan Es más importante No me lo quitéis Mierda Vale, ahí está Tiene que ser el mío Va Inconsciente Perfecto Ya está Estoy feliz De la Ok Bien. Bien, acabado el trabajito. Creo que me dejen... Vale, vale. Asaltador Capitán este es el que yo quería. Consiguiendo eso ya soy feliz. Así que de nuevo vamos a Perch. Bueno, en final no... Bueno. A consultar con los nobles, me puede comer los... Sí. A ver. De arriba el maestro de prisioneros. Bueno, el esclavista. Lamento requiere unirse. Pero pronto. Pronto cambiará de idea. A ver, es más fácil encontrar algún noble que tenga de prisioneros asaltadores Capitán y al luchar con él rescatarlo, pero vamos. Que también es esta de una forma. Qué bonito, macho. Qué bonito, macho. Defender. De momento ya se puede defender bien. Defendimos en su día contra un asedio de... 200 tropas casi. O fueron 200 me parece. 220 por ahí. Y... Y no quedamos más, que digamos. Así que en ese aspecto podemos estar felices. De mi aldeita. Que continúe ahí, viva. No hay que mirar cuando vamos a dejar la guerra al reino de Inglaterra porque... Lo harán pronto, me entiendo yo. No hay que mirar cuando vamos a dejar la guerra al reino de Inglaterra porque... Mamia. Hay gente más especial, tú. Bueno, mira, antes de que empecé en la guerra voy a ir a Chester. Y ahora sí encontramos un arco decente. Hmm. Ya hemos bajado a 10.000. Madre mía. Arco de guerra, no arco largo. Flechas crejitas no hacen daño. O sea... No tienen daño como tal. Tía, flechas punzantes. Me gustan más. Bueno, nada, vamos a Nottingham. Y a ver qué encontramos por ahí. Pero igual el Robijohn no dice algo. Mientras... Pasamos por ahí. Que muchas veces los... Los no... Bueno, los balsallos, los compañeros que llevas te... Te paran en el native. Aquí, de aquí era yo. De aquí era... Muy bien, muy bien. Cuenta ver más. A ver. Pero no sé cómo difícil ha de ser encontrar un arco de... De... De los galeses. Venga, vamos a hablar con este señor. Con Gufrid. Bueno, por la parte que me toca, estoy feliz con el ejercito que tengo. Ah, es verdad. Que no se me olvide. Que quería ir antes a... Entrar a mi aldea. Y no lo he hecho. Porque quiero ver si por ahí está el maestre o administrador de aldea o algo. Porque es que lo necesitamos. Antes de ir a... Con este mariscal. A ver. Ir al centro de aldea. Bueno, visitar el anciano. No, no. Visitar. Ir al centro de aldea, bien. A ver si estuviese por aquí el administrador o algo. Tiene que ir a pinta del anciano. Hay jóvenes en esta aldea que pudiese ser... Hostia. Perfecto. Más voluntarios. Así de gratis. Bueno, gratis no, pero casi. O hasta que administrador... O sea que... Con caca de la vaca. Tendrá que ser una ciudad, entiendo yo. Vale. Me voy a empezar a reclutar aquí como si lo hubiese mañana. Así todo lo digo. Así de claro que la guinete os la dejo. Tiene todo. A ver. ¿Por dónde está este noble? No. Vale. La última vez que lo vi fue... Cerca de mi castillo. Ah, es verdad que estaban todos aquí. ¿Serán mamones? Me ha gustado bastante mi castillo por lo que veo. Es que a ver si está cómodo, eh. Poca broma. Apple... Madre mía. Me ha hecho la cobra. Ah, no están. ¿Serán mamones? No, 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 no. No nos acerquéis, no nos acerquéis, no nos acerquéis. Ah, no. No creo que me ayudará la mierda. Bien. Era la piedra elegida. Y a ver si encuentro el asaltador capitán. Con un poco de suerte. Me parece que ya tenía demasiada suerte para encontrarlo. Y no lo han matado ya. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí. Quiero que vivas. Ven aquí. Oh, me ha noqueado. Perfecto. Ya está todo lo que quería. Bien. Buah, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora sí necesitamos encontrar a nuestro querido mariscal. Y ya pues seguiremos en el próximo episodio. Que no sé, este por desgracia. Pero nos servirá de ayuda para saber dónde está. Así que nada, nos veremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Y nos veremos, pues lo he dicho. Muy pronto, espero. Así que, cuídalos, gente. Chao. Chau. Chao. 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 ¡Suscríbete!